Soy María Ángeles, pero me dicen pulga. Soy voluntaria de la ONCE desde el 2017. Voy a recoger al Maikel, salimos a correr, hacemos series, hacemos subidas, vamos a carreras... Bueno, pues que nos lo pasamos genial. Al quedarme ciego, en el primer momento no sabía mucho que hacer y conocí a María Ángeles. Para mí ha sido muy importante esta ayuda de ella porque, bueno, por un momento difícil que tuve, pues pude correr y pude empezar un poco mi nueva vida. Para nosotros es muy importante porque es un apoyo moral, tenemos una conexión. Un vínculo que tenemos los dos, más de voluntariado y amigo que salimos a correr, tenemos un poquito más allá. Lo recomendaría a todo el mundo esto de ser voluntariado porque te llena a ti y a la persona que sale contigo. Evidentemente recomendaría el voluntariado porque para mí ha sido un cambio muy grande en mi vida. Gracias. 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 Gracias.